Vamos a ver ustedes el pasado lunes, he estado aquí José María García hablando de su serie Super García en Movistar y de aquella apasionante conversación hubo algo que él tenía interés en puntualizar o en subrayar y yo con mucho gusto le vuelvo a llamar. Querido José María, buenos días y saludos cordiales. Muchísimas gracias Carlos. Es que efectivamente necesito, porque lo necesito personalmente por mi interés y por mi cariño a esta familia, la familia Sanz, la familia del que fue presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que falleció desgraciadamente, inopinadamente en la pandemia y bueno, pues me tienen, me están martirizando con lo que tengo en una caja fuerte que es, bueno, en esa caja fuerte que quise explicar que había, hay solo una cinta grabada con un magnetofón en donde uno de los que intervino en todas aquellas operaciones de la Almería Castilla, el equipo filial del Real Madrid, sobre unas historias y circunstancias que pasaron. Y, infortunadamente o no acertadamente, yo me referí a los hijos de Lorenzo Sanz y al propio Lorenzo Sanz, cuando la realidad es que la familia Sanz nada, absolutamente nada ha tenido que ver en ese aferro. Y lo quiero hacer costar, porque es una familia a la que yo quiero. Sus hijos son amigos míos. Él ha sido uno de los tipos más cariñosos, más generoso con sus amigos. No se pueden imaginar los que no lo conocen, la gente, el que no lo conoce, lo que ha ayudado. Entonces, a mí, que él ha muerto en unas condiciones dramáticas, no se encontraba su cadáver, al final, como consecuencia de la pandemia, aparecieron escorias, que la familia, sin que él esté, sin que él se pueda defender, pues pase por mi culpa, pase por esto. Por eso, yo quiero pedirle a Mariluz, que es una magnífica, la viuda de Lorenzo, todas las disculpas habidas de Aver, y que, en mi palabra, esta familia, estos chicos, este presidente, no tienen absolutamente nada, nada que ver en todo lo que sucedió. Perfecto, dicho queda. El otro día le envié a Monse un mensaje, porque vi el tercer episodio, y me pareció emocionante. Tú sabes que tú a Monse la tienes ganada, esporgoleada, hace muchos años. Ojalá Pepa se defienda de la misma manera, pero te encanta, y lo que pasa es que yo te quiero agradecer, toda tu generosidad con la serie, ha ido demasiado, yo creo que ha ido demasiado bien, porque hasta nos han dado el premio famoso de televisión en Vitoria, y, en fin, que ha ido muy bien. Agradezco a todo el mundo, bueno, la paz y la ayuda que me ofrecen. Por eso, yo quería estar tranquilo con mi conciencia, y, evidentemente, gracias, porque ya lo estoy. Un abrazo, José María. Hasta el próximo gañote que te peguemos, Antoñito, Roberto y yo, que esta vez va a ser... No, pero que esta vez, que esta vez es justo y merecido, porque de la misma forma que cuento lo negro, tengo que cuento lo blanco. ¿Recuerdan ustedes que una vez me colé? Sí, sí, sí. Medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata. Bueno, pues ahora quiero decir, para también contar lo bueno, que hace tiempo le llamé para que me aconsejara, el que es un gastrónomo sobresaliente, que aconsejara un restaurante y me reservara. Y, efectivamente, no solo hizo eso, sino cuando pedí la cuenta me dice, ya la ha pedido don Carlos. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Oh, coño! ¡Milagro! ¡Qué bueno! ¡Hombre! Era para amortiguar aquel muerto que te dejamos los tres, el Lucio, en el año 84, que todavía le tiene descompuesto. Sí, cuando estábamos haciendo la primera comunidad. Pero bueno, que la próxima os invito, aunque los tres juntos sois altamente... le digo, vamos, a partir de este momento, Roberto Gondi ya está preparándolo. ¡Un abrazo! Recuerdos a todos. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! CC por Antarctica Films Argentina